muy buenas a todos qué tal cómo estáis nuevo vídeo y en este vídeo vamos a ver un coche como podéis ver bastante pequeño dentro y tampoco es muy grande por fuera un coche que mucha gente sueña en tener uno cuando pasan en la carretera en la calle los miran un porsche 911 en este caso carrera cabrio hablamos de la carrocería 997 pero en segunda generación en el restyling en el cual han habido bastantes mejoras si os acordáis que no pues he tenido en su día hace un año y poco creo incluso algo más no si más un año y medio aproximadamente porque pasa el tiempo muy rápido el 911 997 pero del año 2005 aquí hablamos de que este es finales del 2008 2009 y pues este es un restyling con bastantes mejoras son coches muy duros son coches muy cotizados que valen muchísimo dinero si lo comparamos por ejemplo con un panamera del mismo año sé que están desorbitados pero claro para los amantes de porsche es un post de verdad un panamera y un cayenne no es un post el sonido del motor detrás huele mucho en este coche tenemos la caja de cambios pdk que pues ha sido una mejora enorme en comparación a la caja antigua multitronic que tenía el 997 muy poco espacio la verdad que se nota bastante estrecho no es que haya poco espacio de compartimento en sí sé que el espacio es suficiente pero si por ejemplo lo comparamos con el audi tt es más ancho como que hay más espacio a lo ancho en este caso hay espacio a lo largo pero le falta la anchura nos queda un poco para salir a la carretera normal y pues le damos un poco de caña porque vamos a tener unas curvas y yo creo que este coche con las curvas se debería de llevar bien aunque hablamos del carrera normal que tiene en este caso 345 caballos atmosférico así que no es un turbo ese tracción trasera en este caso y bueno aquí empezamos vamos a poner no tenemos modo sport o no tenemos no tenemos modo sport en la caja tenemos levas y poco más vamos a ver qué queréis que os digo yo creo que no es un coche para correr que por supuesto que no va nada mal o sea que es muy bajito por lo cual en las curvas se mantiene súper bien pero es un coche del 2008-2009 que incluso hasta me da pena darle caña o sea que es un coche para salir de paseo más hablamos de este cabrio por la tarde cuando se baja el sol o si es verano o pues todo el resto del año incluso de día o sea que quitando la capota y disfrutando con una gorra de este cabrio que la verdad que es muy bonito de ver y bonito creo que es muy bonito de ver es muy bonito de ver porque la conducción a ver la gente que es fanática de estos coches es como el clase G por ejemplo los que han llevado el clase G saben de lo que hablo es un coche carísimo he tenido muchos pero se conduce fatal o sea que hay muchas molestias o sea que el volante es muy duro la suspensión es muy incómoda consume muchísima gasolina o sea que hay muchos 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 contras pero pues simple tal hecho de querer un G y verte en un G y tal y disfrutarlo pues todas las cosas malas pues se cierran los ojos en este caso yo creo que hablamos algo similar o sea que es un coche bonito de ver es un coche llamativo es un coche pues podríamos decir muy caro o sea que si tienes un carrera de estas características o sea que ya eres alguien o sea que estoy seguro o sea que ya sabes que eres una persona que bueno que le gustan los coches que sabe lo que tiene o simplemente porque has tenido pasta y lo has comprado o sea que hay dos tipos de personas pero yo creo que pues para correr habría que coger un Turbo S un Turbo pero de la generación más moderna este coche es ya pues para ir tranquilitos en general bien tiene aire acondicionado tiene navegador manos libres lo único que acabo de comprobar que con el manos libres que tiene este coche no se puede aún escuchar música a través del móvil eso me ha fastidiado bastante este coche tiene cuero ampliado tiene equipo de música posee el volante es el mismo que monta ya el Panamera y el Cayenne o sea que en el interior sí que cambia el sistema del multimedia con la caja de cambios y el volante eso sí hablamos del restyling en comparación al no restyling y por fuera cambian los pilotos y la luz diurna de los faros que por ejemplo el del 997 del 2005 hasta el 2005 hasta 2008 por ahí no tenían luz diurna LED en este caso este coche sí la tiene bueno vamos a salir y vamos a echarle un vistazo por fuera que es donde más nos gusta el 911 con sus formas y tal y luego le quitaremos la capota porque hablamos de un cabrio ¿sabéis lo que vamos a hacer? vamos a quitarle la capota ahora mismo vamos a quitarle la capota ahora mismo listo bajamos las ventanas que queda más bonito y lo vemos por fuera bueno aquí tenemos este Carrera 911 mirad que bonito en este color que yo creo que le favorece un montón me gustan también mucho las llantas neumáticos Yokohama delante ¿qué medida tenemos? medida 19 son llantas en doble medida el techo es de tela que bueno luego lo subiré y os lo voy a enseñar tenemos faros de xenon con luz larga halógena pero intermitentes en la parte de abajo y luz diurna LED en el paragolpes sensores de aparcamiento tiene en la parte trasera únicamente pero este color la verdad que le favorece un montón o sea que si hablamos de que un rojo es un color de Ferrari vale pero es que en este coche mirad como se ven se ve estupendo discos perforados pinzas de freno bonitas en color rojo y aquí pasamos a la parte trasera muy clásico las líneas muy clásicas hablamos de que este modelo salió al mercado salió al mercado en el 2004 por ahí aproximadamente pero esto es un facelift que como podéis ver los pilotos cambian y son de LED que bueno mucha gente lo que hace es en el Nord Styling ponerle los pilotos estos que hay chinos en internet y pues ya está pero donde sí que cambian mucho las cosas es en el interior con la caja de cambios PDK con este volante y con el sistema de multimedia que por fuera hacer Nord Styling es bastante barato pero por dentro es prácticamente imposible si tenéis una unidad PDK si tenéis un coche manual pues a lo mejor le podéis cambiar el volante y el multimedia pero el Pomo S es prácticamente imposible es otro sistema por completo el otro tiene un recorrido como el antiguo de la caja de cambios asientos en muy buen estado como podéis ver eléctricos con memoria equipo de música Bosé es cuatro plazas pero mirad detrás de mí cuánto sitio hay o sea que prácticamente no hay está un poco sucio luego tenemos el alerón que pues me gusta tenerlo abierto también a ver vamos a abrirlo ahí está sí porque no ha hecho ruido porque se levanta sin hacer ruido prácticamente ahí tenemos este alerón como podéis ver de chapa está increíble es un coche muy bonito pero decir que es un capricho muy 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 caro muy poca gente se lo puede permitir o sea que esta carrocería vale un montón hablamos de que valen más de 50.000 euros 60 y hasta 70.000 y a partir de los 70.000 ya empieza la siguiente carrocería de 911 que pues esa carrocería ya sí que es bastante más moderna como coche en sí para usarla el día a día esto ya es un fin de semana total o sea que esto para usarlo el día a día sería de verdad hasta molesto pienso yo que bueno hay gente para todo pero hablo de mí pero por ejemplo el siguiente 911 ya se podría usar en mi caso para el día a día abrimos el motor y el capó el capó digo si en este caso el capó es el maletero entonces lo he dicho bien aquí tenemos el capó con el maletero ahí está aquí tenemos el maletero del 911 como podéis ver no es muy grande pero lo raro sería que lo fuera pero aquí un par de maletas de equipaje pequeñas caben sin ningún problema por lo cual aquí nos falta un triángulo ahí tenemos el limpia para brisas el agua para limpia tiene una lucecita para la noche bueno para poner un par de maletas con dinero suficiente como podéis ver el depósito lo tenemos en la aleta 98 vale importante vamos a ver qué es lo que podemos ver por aquí en el motor mirad aquí tenemos para poner aceite aquí tenemos el líquido de la dirección el filtro de aceite el ventilador este refrigerante en este caso motor atmosférico motor boxer por eso suenan de una manera diferente en comparación a los otros como tengo entendido son motores fiables pero si pasa algo está claro que va a ser costoso como el coche en sí mirad lo que me ha llamado la atención cuando se abre el alerón tiene otra luz de freno como la que tiene aquí porque se ve que empieza a tapar la luz del portón en el principio no la tapa pero tiene dos luces que seguramente van a alumbrar incluso ambas vamos a poner los intermitentes para ver mirad intermitentes en led creo que delante también ah pues no delante solo han puesto luz diurna en led intermitentes no son en led que la verdad que no me parece justo y creo que esto no lo he cerrado pero la línea en este color y más cabrio una auténtica pasada si este coche lo cogemos coupé de un color gris posiblemente no va a ser tan bonito pero muchísimo muchísimo dinero cuesta este coche señores que opináis pero bueno es que es lo que hay yo no soy fanático de los 911 yo en su día he tenido la enfermedad de los clase G pero ya se me ha pasado un poco entonces entiendo a la gente que le gustan estos coches y que pagan una barbaridad de dinero por unas unidades como esta puesto del conductor está bien pero lo que os he dicho de que muy estrecho desde aquí hasta aquí noto que lo normal es que ponga las piernas un poco más anchas tenemos 330 kilómetros en el marcador pero no yo creo que este coche con suerte llegará a 250 ¿qué más? este ordenador se ve bastante antiguo porque no lo han modificado en la unidad el styling luego lo que me ha llamado la atención es que no tiene sensor de luces la verdad es que me ha llamado la atención y no me parece nada justo hostia abrió en mi amigo anda anda mira a quien tenemos aquí ¿qué tal? ¿bien? cuando la capota abierta este salta encima y me mata ah bueno os quería enseñar la llave la llave también es bastante antigua aquí tenéis el sistema de multimedia que es el mismo que tiene el Cayenne de la segunda generación y el Panamera o sea que es muy parecido mirad es táctil lo que me ha llamado la atención es eso que es una pena que no se puede escuchar música con el bluetooth del móvil podemos comprar una pantalla china pero bueno yo prefiero comprar un adaptador bluetooth que se conecte a la pantalla de alguna manera como AUX porque eso AUX sí que tendrá o algo de eso disco incluso y bueno escuchar porque no me gusta poner pantallas que no fueran de origen aquí tenemos regulación de la luz el parasol la YouTube hasta el final del año y bueno se puede entregar con la YouTube recién pasada cenicero aquí tenemos AUX USB ay patada mirad lo que tenemos ahí vale vale pues eso ni lo había visto muy bien o sea que se puede escuchar la música sin ningún tipo de problema tiene control de velocidad lo tiene aquí el ordenador de a bordo se maneja desde aquí desde aquí manejamos la pantalla subimos el volumen y estas son las levas levas que pues tanto de un lado como del otro podemos subir y bajar que en este coche me gustaría tener unas levas más verdaderas pues que por ejemplo de este lado suba y de este lado baje como toca en este caso y pues el joystick PDK aquí se nota que esto sí que es más moderno en comparación a la caja antigua sensores solo es con el pitido lo que quiere decir que no tiene a ver vamos a poner la capota no tiene en el multimedia la pantalla con el coche y los sensores de proximidad regulación de los espejos la capota se pone bastante rápido y ahora os voy a enseñar el coche antes de que me coma el perro con la capota muy amables los vecinos acabo de conocer a unos vecinos de aquí de la zona de esta calle de la ciudad de la calle que me han dicho que a ver si me había perdido me gusta este sitio con la sombra y tal que ya he hecho unos cuantos vídeos y que le echen un vistazo en el canal así que posiblemente nuevos suscriptores si nos ven un saludo para ellos le he quitado la capota vamos a dar una pequeña vuelta aunque nos dé un poco el sol pero quiero hacer un pequeño resumen y ya me voy a despedir de vosotros voy a cerrar las ventanas pues el resumen que voy a hacer es que es un coche de paseo no es un coche para correr es un coche para tener en el garaje tenerlo limpio lavarlo y disfrutarlo por supuesto no es el único coche en la familia hay que tener dos o tres y aparte este en el garaje tenerlo mimado ¿cuánto cuestan estos coches? pues valen un pastizal hablamos de que una unidad como esta cuesta sobre unos 60.000 euros y más nosotros este coche lo tenemos en 50 y poco mil euros porque aquí no tenemos el libro de mantenimiento completo y no sabemos del todo si el kilometraje es certificado lo vendemos con el kilometraje sin certificar importante por escrito firmado para que no haya ningún malentendido se hace cualquier prueba mecánica se puede llevar el coche a la Porsche el coche va espectacular pero por eso lo vendemos más barato lo que yo pienso que si yo fuera una persona que buscaría un coche de estas características sin duda optaría por una opción como esta porque obtenemos el coche fácilmente por 10.000 euros más barato el coche va de cine eso sí es decir que son las 12 y media del sábado pleno agosto entonces el plan de ir con el techo descapotado no es un buen plan por la tarde posiblemente sí aunque está entrando el aire y tenemos el aire acondicionado puesto pues posiblemente con la gorra y las gafas sería mejor salir a dar una vuelta con tu pareja a comer a un restaurante que seguramente que es lo que voy a hacer yo por la noche iré con él de paseo y a cenar cuando ya se vaya el sol eso ya será otra cosa intentaré incluso como tenemos AUX USB coger un cable para poder disfrutar del equipo de música Bose y yo creo que ahí serán otras sensaciones que posiblemente si lo voy a hacer que intentaré hacerlo pues grabaré un poco la opinión de la tarde que posiblemente va a ser diferente a la de ahora que le está pegando el sol el coche y bueno más o menos eso así que bueno yo me voy a despedir de vosotros con este breve vídeo del 911 Carrera 997 el facelift muchas gracias a todos por ver este vídeo suscribiros a mi canal de Youtube si no estáis suscritos y seguidme en mi cuenta de Instagram nos vemos en el próximo vídeo chau chau Gracias.